Máscapún y valencha y empanada Máscapún y valencha y empanada Amán en aguaychún, doble pagás, gaiqui 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 ¡Haya la Bolivia! Ima llaman tatá, mi yaica wawankí Ima llaman tatá, mi yaica wawankí Wawaiiki mantachú, se los ya kusyankí Wawaiiki mantachú, se los ya kusyankí Wacachú y Muchachú y Muchachú y Muchachú Sochounidú gánachich Enseñkecú, se los ya kusachío Dura no plantas gai pata manguiña siang Dura no plantas gai pata manguiña siang Gai y miyata gai si kilanguiña siang Gai y miyata gai si kilanguiña siang Gai chuchay no gala sumar gita ternu Gai chuchay no gala sumar gita ternu As cacho nas miyork, bombacho ranquero As cacho nas miyork, bombacho ranquero Vai dar bombacho no ufe Vai dar bombacho no ufe Vai a charingi do gala Aya wanyu kusá, minchapampa kusá Aya wanyu kusá, minchapampa kusá Sapa yoigiraiku, condena kamusá Sapa yoigiraiku, condena kamusá Felicu sabedra, macha yungu niachu Felicu sabedra, macha yungu niachu Aya wanyu kusá, minchapampa kusá Sapa yoigiraiku, condena kamusá Sapa yoigiraiku, condena kamusá Aya wanyu kusá, minchapampa kusá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!